Hola amiguitos de YouTube, soy Pato y en este video voy a hacer un unboxing, ya que hace rato me llegó un paquete de la editorial Urano, entonces estoy muy emocionada por abrirlo, quería compartir con ustedes, pues quería hacer este video y creo que es el tercer unboxing que hago en el canal, entonces estoy muy emocionada. Y pues ya vamos a abrir el paquetito, bueno aquí está, así que aquí tengo mis tijeras de punta redonda para que nadie salga dañado, pues bueno vamos a abrirlo, nunca he abierto una de estas cosas, así que no se como funciona. Mucho papel Creo que estas tijeras no funcionan Ya lo estoy abriendo Ya rompí la casa Muy bien, ahí vamos, ahí vamos Las personas están pegando Ya está Wow, sí que le ponen protección a estas cosas Yay Vean, doble, triple Aquí están los libros No los he visto, así que no sé como sean Bueno, ya los voy a ver El primer libro es Sirenitas de Luisa Mayalco Que es la autora de Mujercitas, por si no sabían Y pues este es sobre sirenitas Que se ve muy bonito O sea, pensé que estaba más grande, estaba súper bonito Estoy muy emocionada porque las sirenas a mí me gustan mucho Entonces será el primer libro que lea sobre sirenas yo creo Entonces, wow Ya lo quiero leer, está súper cortito Así que yo creo que va a ser el primero que voy a empezar Sirenitas de Luisa Mayalco Después tenemos Solo un deseo de Nicky Loftin Este también se ve muy interesante Porque es sobre un niño y una niña y una amistad como que tienen ahí Entonces, ah, también estoy muy emocionada por leerlo Aparte se me hace muy padre Están muy delgaditos, son todos Entonces ya Ay, yo creo que les voy a quitar el plástico Es que siempre es como de que, ah, lo quiero quitar Aquí está este Solo un deseo de Nicky Loftin Y después tengo La Puerta Abierta de Helen Keller Eh, no sé si sepan quién es Helen Keller Bueno, fue una muchacha que quedó ciega y sorda desde pequeña Pero supo superar eso y fue escritora Quise saber sobre su vida y por lo tanto quise este libro Pues dice que este libro reúne como que mucho su pensamiento Y estoy muy emocionada también por leer este También es muy cortito Los tres son muy cortitos Entonces sí, estoy muy emocionada Y pues, es muy emocionante hacer un boxing Bueno, estos son los tres libros que me llegaron de Editorial Urano Muchas gracias Y pues quisiera que me dijeran como cuál les interesaría De que les hablara Porque pues los voy a leer obviamente Y para que ustedes me digan Y si a algunos les llamó la atención O cualquier cosa Y pues son solo un deseo Sirenitas y La Puerta Abierta de Helen Keller Bueno, pues esto fue todo en este video Espero que les haya gustado Y me comenten cuáles les han llamado la atención O cualquier otra cosa Acá abajo están todas mis redes sociales Por si me quieren contactar Y no olviden que ya hay una nueva página de Facebook Para que me sigan y le den like ahí a la página Y estemos todos en contacto Acá abajo les voy a dejar el link Para que vayan y le den like Entonces nos vemos en un próximo video Adiós 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 Adiós